Una producción de estudios Interactive Universal desarrollada por las historias de viajeros Crash Bandicoot, la muerte de Cortex la venganza de Cortex nos encontramos en este gran juego de PlayStation 2, Gamecube y Xbox ha salido en multiplataforma y bueno este es el juego que más ha sido seleccionado que más ha sido votado por todos ustedes el que más querían ver ha estado muy parejo realmente con el juego de los Simpsons Hit and Run de hecho solamente hay una diferencia de un voto y bueno voy a empezar a subir este en primer lugar pero también voy a subir los Simpsons Hit and Run dentro de muy poco, dentro de muy poco lo verán en el canal seguramente para cuando usted sube esto ya esté grabado también el capítulo de los Simpsons ya esté programado y todo y bueno realmente tengo muchas ganas de comenzar esta aventura pero quiero primero mandarle un gran saludo a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de elegir un juego, de votar y voy a ir saludándolas una por una y bueno quiero mandarle un gran saludo a SuicideApple, a Core, a Danny Style, a Marco G, a Mr. Jonathan a Skizoburn, a Leo Arzate, a TatoxX, a Helloplay, a Yadir Olan, a Jose Bonoso, a Rubén Olmo Lorenzo, a Diego de la Cruz Saludos para Kimi Finster, a Mate Jr, a Thiago Dun, a Casoburn, a Sparkier Chuto y S, a Diego Ruiz, a Drunkid, a Condoriano, a Kevin TNT3 Saludos a DamiGamer, Raycico Elcico, Felipe Carrera Rivero, Loboxi, Pegadry, EldaGN, 0995X, Esmeralda Taide, Gonzalo Zafarana, Gabriel E. Solís, Facundo Boero, Señor Morsi, Chino, Virginia, OnFire Saludos a Juegora Clásica, La Loca Prisci, DBI, TW13, Marcos Gustos, Mission XT, Carlos Juego Limpio, Andrés David, Nacho Fuster, TXDXD, Matt Shung Gamer, Angelita TV, Destroyers, Chiplex, Hexdaro, Rocks Corvo, Dr. Jekyll y Mr. Play, a Noemi Carranco, Lázaro Soyos, Darax Gamer, Days of, Chito Plays, Francisco González, Avigor, Juguetes y Algo Más, y Jas Gess Saludos a Cento y a John Parker, Info Relatos y Videojuegos Y bueno, sé que esta intro va a ser bastante larga, pero como cada uno de ustedes se tuvo su tiempo para elegir un juego, para dejarme su comentario, para darme su opinión Realmente quería tomarme el tiempo de agradecerles a cada uno de ustedes y bueno, también ponerlos a tanto de la situación Y bueno, sin más vueltas vamos a comenzar con esta grandiosa aventura Voy a ir al nombre, por supuesto, se me ha olvidado que te pegue el nombre Torpes, ledos, mentecatos, es que no sabéis hacer nada bien Según esto, tu historial maléfico es patético Uca, Uca, no es culpa nuestra, sino de ese maldito bandicoot No dejaré que nada se interponga en el camino del mal Sobre todo ningún marsupial naranja sin cerebro Hay que deshaciarse de Crash Uca, Uca, Uca Tengo que recordarte que Crash siempre consigue derrotarnos Quizá es demasiado bueno para nosotros ¡Basta de excusas, cretinos! Espero que alguno de vosotros tenga un buen plano o algo parecido ¿Cómo me meto en estos líos? Habrá algo que podamos hacer Doctor, ¿no has estado trabajando en una nueva arma secreta en el laboratorio? No sé de qué me hablas, Enetropi Doctor Cortex, creo que se refiere a la arma super secreta en la que has estado trabajando día y noche Desde la última vez que Crash te derrotó ¡Basta de discusiones! ¿Tenemos algún plan? Bueno, tras muchos esfuerzos científicos he conseguido crear una super arma genéticamente avanzada De una potencia incalculable Pero le falta un elemento dispensado Una fuente de energía Elementos Elementos ¡Sí! ¡Los elementales! ¡Los elementales! ¡Eso es! Si los liberamos, su fuerza destructora puede crear energía suficiente para hacer funcionar mi arma secreta Tendríamos un arma capaz de destruir montañas y hundir ciudades enteras Y eliminar a Crash Bandicoot de la Tierra para siempre Prepárate para mi venganza Crash Bandicoot ¡Eso es! Y bueno, vemos los magados planes de Cortex y de Uka Uka ¡Vamos Crash! ¡Guau! Vas muy bien Crash ¡Oh, iba, Grand Crash! ¡Oh, iba! Grande Crash ¡Pura siendo el ratito! ¡Pura siendo el gatito! ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Cuidado, Crash! ¿Estáis todos bien? Parece que mi hermano gemelo, el malvado Uka-Uka, vuelve a hacer de las suyas. Debo averiguar qué está tramando. Os veo luego. ¡Hola, hermanito! Has llamado mi atención, Uka-Uka. ¿Qué malévolo planos traes esta vez entre manos tú y el Dr. Cortex? Plan ninguno. Solo unos viejos amigos de visita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los elementales! ¿Por qué lo ha soltado, Uka-Uka? ¿No recuerdas lo que te ocurrió la última vez que obtuvieron libres? Solo tiene la curva de algunos terremotos y esa pequeña era glacial de hace un par de siglos. Te preocupas demasiado, hermanito. No los puedes controlar, Uka-Uka. Son demasiado peligrosos. Esto puede resultar desastroso para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al revés, Akuaku! ¡Causará desastres para ti y para ese maravilloso planeta al que tanto quieres! ¡A por él! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién nos va a detener? Por supuesto que Crash. Y también Coco. Y Pura y Alcocu. Crash. Coco. Es justo lo que me temía. Uka-Uka y el Dr. Cortex han liberado a un grupo de máscaras destructivas, los elementales. Tenemos que encontrar un modo de detenerlos antes de que acaben con la Tierra y sus habitantes. El único modo de acabar con la naturaleza destructiva de los elementales es conseguir apresarlos utilizando los cristales. Es posible devolver a cada uno de ellos a su estado de hibernación reuniendo cinco de estos cristales. ¡Debemos darnos prisa! Coco. ¿Está lista la nueva cámara de portales que estabas diseñando? ¡Casi he terminado! Un ajuste por aquí, otro por allá y todo estará listo. ¡Estupendo, Coco! Ahora tenemos una oportunidad magnífica para probarla. ¡Hay que darse prisa! ¡Venga! Tenemos una nueva cámara de portales. Me encanta la cara de sorpresa que tienen todos. Entrará la cual puede contar a todos Bien, todos los sistemas están listos y funcionando Es hora de inclinar la balanza a nuestro favor Crash Bandicoot, mi vieja pesadilla ¿Cómo demonios estás? ¿Sigues reuniendo cristales, eh? Es difícil abandonar las viejas costumbres, ¿verdad? Yo he dedicado mi tiempo a algo mucho más intrigante Te presento a Crunch, mi última creación ¿Este es el que sabotea tu plan, maestro? ¡Ja! ¿Es broma, no? Acabaré con esta rata de alcantarilla en cinco segundos Crunch, te reunirás con Crash dentro de muy poco ¿No es estupendo? Una prueba de mi genio científico Un verdadero guerrero bandicoot No como tú, Crash Bueno, todos cometemos errores Basta de charla por ahora Y bueno, tenemos un nuevo primo O lo que sea Y bueno, de esta manera comenzamos la aventura Vamos a meternos en el primer nivel En el primer mundo de Crunch Vamos a ver, tígas ¿Qué miras, cabeza de chorlito? Soy Rocco, el elemental de la tierra Uka Uka y el Dr. Cortex me despertaron de mi letargo Y ahora soy libre para destruir todo lo que se cruce en mi camino Ni se te ocurra pensar que vas a coger esos cristales, enano Porque si lo haces, te enterraré vivo Y perfecto, comenzamos la aventura No sé por qué quería girar con Triángulo Los fotólogos son bastante similares al Crash normal Aunque se mueve un poco diferente a veces Bastante lento esto Este primer nivel no es muy complicado Pero tampoco es tan fácil Tiene sus complicaciones Se complica juntar todas las cajas Para ser más exacto Y bueno, no lo dije antes Pero igual que siempre Abrimos el 100% del juego En esta ocasión Eso será el 106% del juego Que es lo que corresponde a total este juego No hay ni 101, ni 102, no 106% Muy curioso, pero bueno Eso lo abrimos luego Perfecto Perfecto Vamos a hacer el salto ese Perfecto, tenemos dos Aquapu Acá se tienen esquiadores locos Y cuando quiero juntar cajitas Vamos a A el torno de la tenerte No hay buen lugar que ahora sea acá atrás Porque podemos aparecer esquiadores Igual son fáciles de matar los esquiadores Y ir a salir Simplemente tenés que verlos venir Que no te chocan de golpe Aquí tenemos un checkpoint Le damos una vida Por las frutitas junta Bueno, estos pingüinos son muy parecidos A los pingüinos que vienen en Crash Lodge Que te empujan, te pegan No, estos están más Están más feos realmente Son más narigones Y parece ser un pajarraco más que un pingüino No sé que son realmente Son una especie de pingüino No sé si son pingüinos o no Un ave Que te pegan A una caca no se ven bien De lejos Si son tirenseos o no La que está muy cerca No te das cuenta Es medio oscuro este juego Jajaja, tenemos el triple acuapo Si, viene bastante bien Aunque no dura mucho Bueno, esta parte es medio complicadita Vamos a ver la parte más complicada Tenemos en 3 de 147 cajitas Perfecto Tiene el tibur aquí Tiene el tibur de esa Bien, va a caer una cajita Perfecto, juntamos toda la cajita de árboles Y nos vamos A menos que pase el árboles Me caiga y pierdo el árboles Jajaja ¿Qué me ha pasado ahora eso? Tiene la cara de sorprendido Que tiene Crash Jajaja No está mal el diseño Crash Está bastante bueno para mí Para la play 2 No, mi preferido siempre Fueron los Crash de play 1 Pero este Crash de play 2 También está bastante bueno Bueno, vamos a hacer Va a hacer Darle esto Luego va a esto Luego va a romper esto Bien, contamos todo Y lentamente vamos para atrás Jajaja Ahí va un poco más rápido Y ahora Con cuidado Lo que hacemos es Saltar Y meternos a esta especie de calavera Esta calavera es activa Si no morís en el nivel O sea, si no morís Hasta que aparece Esta plataforma Aparece Básicamente Ya lo habíamos visto En Crash 3 esto No es nada nuevo Así que bueno No hay mucha ciencia Si no hay que sobrevivir Casi me caigo Y bueno Tenemos la gema azul Perfecto Tenemos gema azul Gema normal Cristal Y me caigo Pues salte bastante justo Por cierto Por cierto Si no rompes La nitro Acá hay una especie Hay un par de cajas Y nitros O sea Hay una caja A la una nitro Que ayudan a pasar La plataforma Pero se había llegado Es que Lo que no me ayuda Es la vista Desde arriba O sea No poca color Porque estoy visto Desde arriba No me acostumbro Esta vista Perfecto Esa es la salta Más complicada Perfecto Como decía Si no rompes El signo de nitro Hay una caja Una nitro Una caja Una nitro Y te ayudan a subir A pasar esa parte Un poco más Si no le pegas A la nitro Bueno Es un pequeño corte Para borrar Y continuamos Y bueno Quitamos la mente Después de guardar Y ver si está Todo bien La grabación De hecho A ver que tal Había salido Y eso Y bueno Vamos a bromas árticas No bromas árticas No Mentira Vamos a tornado A ver que tal Vamos a Voy a hacer En este capítulo Todos los Que son cristales Y gemas Ya luego más adelante Veremos los reliquios Tras los generadores Elimínalo Te oye Me están usándolos Para que ha tornado A ver A ver ¿Qué hacemos El tiro? Bueno Está bien No sé estirar Estoy seguro Que Ahí está No Ahora ¿Qué botón así Hacemos eso? Si 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 En botón de cámara Estaría Encantado Acá Este En este Crash Parece que Bueno Esto es similar Al Crash 3 Por ejemplo Y Parecía que Teníamos Frutabumpo Más que Balas Son unas balas Gigantes Son 25 cajas Si no Quiero 15 cajas Perdón Ahora Con 5 Era Vamos a juntarlas Todas Por favor Con L2 Y R2 Hace Ser Lo sumer Están pegos Los proteínantes Justo antes Con L2 Y R2 Hace esto Por lo cierto Cuando en emulador De PS2 Fue que haya Un peor Trabajando El print A tanto Es Normal Pero Ya saben Que La emulación Nunca es perfecta Y Acá Hay una caja Vamos Una vida Como en el otro Crash En el otro Crash En el Crash 3 La caja Esa Nos da salud Si le pegamos A río Pero si le pegamos A abajo Nos da una vida Esta no tiene Matanito No son tan quererosos Pero si hay una Fuente de vida Es que ahí está el último globo El último generador Lo que sea No sé qué Falta una caja Acá ya está O sea No había visto la de la izquierda Está facilito Este nivel Por cierto Por ser el primero Es bastante fácil Por ser el primero Es bastante sencillo Falta una caja De vida Que está por acá Ahí está Y bueno Perfecto Vamos a terminar Perfecto Tornado Bueno Haremos otro corte Para guardar Y bueno Vamos por el tercer nivel Voy a hacer esto En cada capítulo En cada nivel Voy a guardar Después de hacer nivel Así que Habrá muchos cortes Entre nivel y nivel ¿Quieres hacerme pedazos Bandicoot? Eh ¿Eso es lo que quieres? Pues sí Es la idea ¿No? Y bueno Pasamos a este nivel Que es un nuevo estilo De nivel En Crash Bandicoot Somos la bola loca Básicamente somos Esta especie de cilindro No sé cómo vas a correr Al Kula World Aunque nada que ver Pero bueno Un poco Aparte El Kula World Es una bola Que salta y reota Y es obligada a usar Yo creo que en este Nunca se me ven estas cosas Pero bueno Digamos que este nivel Es el primero Y no es el complicado Arranca tranqui el juego En el primer nivel De hielo Hay un par de zonas No está el bono No está la zona De no morirte Ahí te puede llegar A caer varias veces Pero es que lo juegue Este juego Que pueden no ser mucho Para practicar de hecho Me caí varias veces Ahí No sé Si vamos bien o no Realmente Es el primero La vez que hago Este nivel Mientras estoy grabando Por lo menos Y no recuerdo Si juntamos No se Cuantas cajas Hay por aquí Cuantas por allá No se No hay que pasar Sin ninguna 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 Hay que estar Muy atento Caja por aquí Caja por allá Y pensé que hubiera Un camino por ahí Pero no Es casi mentira Hay un botón de freno Parecía que hay un botón de freno Porque en el juego de Game of the Advance Está este Crash Osea no es este Crash Hay un Crash de Game of the Advance Que también está este desafío dentro del juego Y hay un botón de freno Por otro Por cierto El de Game of the Advance es lo más complicado Vamos a ver esta cosa Vamos por aquí Crash Despacio Despacio Nada de nitros en tu cara Bien Ahora subir así A la loco Bien Vamos a esperar la segunda vuelta De esta cosa Pobre Crash Encerrado aquí En una bola de cristal Con dos vidas nos dieron Señal Bien Soy lento pero seguro Ya saben Lento pero seguro Disculpen si a veces tardo Pero a ver No me gusta morir No me gusta dejarme nada La mejor forma de hacer eso Es Estas dos cosas Es Bueno Lento Esta parte era para que con el envidón subieras Pero le tengo miedo a los envidones porque a veces te vas de la plataforma con el envidón así Terminada en la otra punta Vamos Crash Con fuerza Con fuerza Yo me acuerdo de los Simpsons de Barton Se usa la burbuja Me gusta ir viendo cuanta caja Vamos Por más que no sepa si vamos a ir o no Pero me gusta ir Viendo como nos acercamos Al Como al máximo A caja Bueno Tenemos El cristal Me encantó la frase de corte cuando dijo No pierdes el hábito De juntar cristales Claro que no Crash es un chico de hábito Cristales Para siempre Bueno no para siempre Porque bueno No recuerdo Si era un juego de play 2 Volvíamos a juntar cristales Además de este Ah no me acuerdo realmente Sé que A ver Sé que gema sí Pero cristales no me acuerdo Perfecto Nivel completado Claro que sí Lento pero seguro Completamos un nivel Genial Hasta donde lo hacemos Bueno Pequeño corte para guardar Y bueno Después de pequeño guardado Vamos a continuar De hecho He dejado ahora un ratito He vuelto a jugar Y he perdido los dos Sakuaku cuando cae la partida De hecho Tenemos 0 manzanas Y 0 Y 19 videos Se llama Y 0 Koukou Por lo visto Cuando guarda No se guarda los Sakuaku Que tenés Ni las frutas O cual es curioso Porque en el 3 Creo que sí Se guarda eso Damos al mago Se llama un mago O el suragarto Por algo ¿Verdad? Bien Seguro por aquí Cajita por acá Y a un salvo Nos va a citar Me encanta correr con esta plataforma Pero no te caes Si te caes Hacer otra cosa Me quedaría quitito Grande crash Pero aunque tenemos que tener cuidado De no dejarnos una caja Que es posible Dejarse Y aquí No sé si eso bien Lo puedes dejar y sacar Así que cuida bien Perfecto Volumen suletado Dejarse poner loquísimo Vamos a completar este complicado nivel Empezando por correr Como de una especie De lagarto Dragón Lo que sea Nos persigue Y bueno Si nos agarra Nos mata Instantáneamente Vamos a que tengamos A Cuacu Tengamos No sé Lo que sea Por cierto No vayan Hasta él Porque los mata Encantañamente También Se lo he probado Por cierto Las cajas Si quieren esquíarlas todas Y no junten ninguna Porque Él las rompe todas Acá a la derecha Hay una vía La voy a juntar Porque la voy a juntar Pero por eso No es muy importante Juntar las cajitas Bien 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 Tenemos La fase Del bicho Que ve este Tenemos un bruciélago Feo Vamos a que la fase Es el final de nivel Por ahí no es que la más complicada A nivel El lag Perfecto ¡Fallé! Míralo bien Esto se puede juntar Salvas a 10 No No así es Volvemos bola de fuego De la caldera Bien Bien Vamos a tener En 16 cajitas Perfecto Acá hacemos Sí Y esos dos magos Se van Perfecto Tenemos Tenemos gema Tenemos cristal ¿Qué más queremos? Bueno Sí Queremos la gema Verde Y aquí está la cama verde Tenemos que pasar el nivel sin morir Perfecto Y esta parte es complicada Bien complicada ¡Olé! Me quise sin querer Quise pegar Me caigo Crash no para Crash no para de correr Porque está asustado Sí, está así por el lado contrario Vos morite Hay que pasar a la izquierda Con las cuchillas que giran Porque el otro lado Es casi imposible Sin que te pegue Y tenemos cristal Tenemos gema Y tenemos gema Y queda salta ¿Sabes lo que extraño? El festejo de Crash El festejo El bailecito El baile Creo que baile Crash Bueno Voy a hacer un penguerte Pero guardado Y bueno Luego un pequeño guardado Continuamos Con el nivel número 5 Rector compresor Voy a sacudirte Como a una alfombra Y bueno Pasamos al nivel Que comienza Un tanto particular Una vagoneta Somos Crash el minero Grande Crash Grande, grande, grande Ahora esquivamos Acá también Juntamos la caja Acá agüita Juntamos más cajas Perfecto Ahí está Muy atento Juntar las cajitas Y esquivar los nitros Por supuesto También hay que estar atento Perfecto Pasamos la parte del carrito Que es la más complicada Bien Y acá tenemos Estos científicos Que tiran botellitas Al mejor estilo Crash 1 Disparo loco Voy a asegurarle Las llamas El Crash 3 Voy a pegarme Si explotaron Se explotaron Todos Me pegaron Qué mal cálculo De tiempo La cual es supermático Y el acuaco Me puede servir mucho Bueno, me podía servir mucho Mejor de dicho ¿Qué pasa por costado? Porque soy así Vamos a dar el checkpoint Y nos vamos aquí Al bonus Crash Gracias Vamos a hacer esto Y romper esto Tengo ganas de falta Grande Crash Esto porque es rapidito Me gusta estar rebotando Así como loco Perfecto Y bueno, acá cuida bien Esto hace Bien Y acá viene Zona complicada Bueno, son cinco brincos Y perfecto Perfecto Esta es la forma De apuntar la vía Sin desblocar Señal Lo conseguimos No, bastante caja Por ahí está Detectado Bien No, nos queda ni el rey Y 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 nos queda ni el rey Bien Ahora tenemos un super láser Feo Ah, me meto ahí Lo que está genial Es que Acá hay una guapo Ah, eso sí Genal Bien Acabo de hacer super mal Pero salió bien Gracias que tengo reflejo Yo no moría Si no quieres patar los crash No te ha hablado Un crash Digamos que Vamos a tener un raso Por todo lado Así es justito Pero llegamos Pero llegamos Igual me lo Me Perdié la coagüera Por lo más tonta Siempre pierdo la Por lo más tonta No sé por qué Y Fue un pequeño corte Para guardar Y bueno Después de un pequeño guardado Continuamos con la ventura De Crash Bandicoot Vamos a ver Qué tal nos va Contra piedra Señora de piedra Y contra Crunch Bueno bueno Parece que el Bandicoot Ha estado ocupado Recogiendo cristales Te lo advertí Bandicoot Por fin Tengo tu miserable Cuello naranja Entre mis manos No va a ser tan fácil Amigo No va a ser tan fácil Vamos Crunch Vamos a acabar con vos Bueno Aparece la mental de tierra Le da su especie De escudo de piedra Y nosotros Tenemos una bolita Muy endeble En comparación Le pegó Le pegó La amarilla No No Lo que tenemos que hacer Es pegarle a las piedras Para que se vuelva De nuestro color Y evitar que Crunch Nos pegue a nosotros Porque Nos Es dobrísimo Él si le pega a las piedras Se vuelve en el color De él Amarillo Con gotito Y si le pegamos No se hace daño Aunque Le cambiamos El color O sea Se ponen Grises Si le pegamos Y se ponen grises Si le pegamos Se ponen azul Bueno Le pegamos el primer golpe Básicamente Hay que juntar Toda la piedra Que haya En la primera instancia De dos Luego Son tres Luego Cuatro Y le ganamos Pero da que llegar a eso Todo Él nos apunta a nosotros Siempre Una mala leche Tiene Crunch No se como lo veo Yo estaba esperando El impacto Y estaba intentando Acommodar Y se le hicimos Un cambiazo Ahí Frenamos una piedra Sube Meterito Es más La copula Y pega Damos Durito Vamos amiguito Último golpe Voy a correr Porque él va A venir Si le pegamos Algunas Estaría bien Gracias No pasa nada Le pegamos A esto Por lo menos Y a esta Y a esta No se como está Rando Porque tiene una mala Puntería Impresionante Vamos Crash Genial Salve muy bien Salve muy bien Sube Meterito Y a Coaculo Reventa A Crunch Adiós Crunch Para tender puntillas Mantemos ola de dos Mientras corres O andas Los andales puntillas Ahora mismo Muy curioso Perfecto De esta manera Hemos conquistado El mundo Número uno La primera zona De Crunch Cortex ¿Cuándo vais tú Y tu super arma A librarnos De las intromisiones De Bandicoot? ¿Estáis empezando A impacientarme? Ah, estoy trabajando En ello Uca Uca Escucha Crash Quizás hayas vencido A Rocco Pero hay otras Tres máscaras Elementales En su lugar De procedencia Que son mucho Más poderosas Estoy seguro De que Guagua El elemental Del agua Te va a hacer Picadillo Para que no Vuelvas a molestar Si Mi líquido Amigo Y yo Te vamos A machacar Te voy A machacar En pedazos Y bueno Crunch Nuevamente Es Nuestro enemigo En el mundo Número dos El mundo Del agua Con el siguiente Elemental Pero bueno Eso será En siguiente parte Hasta que va a llegar El capítulo de hoy Ya hemos conocido Todos los cristales Todas las gemas Espero que estéis disfrutando Mucho de esta Gran aventura De nuestro gran amigo Crash Bandicoot Les mando un gran saludo Nos vemos En más aventuras Hasta otra Cuídense Cuídense